Es algo de locos todo lo que se ha filtrado del nuevo evento de Fortnite por Star Wars. En el día de hoy te estaré enseñando en exclusiva varios secretos del evento que está por llegar y por activarse en el juego, ya que como habrás visto con la última actualización, la 24.30, han aparecido varias misiones, también ha habido pequeños cambios en el mapa y sobre todo lo más interesante, varios portales se han abierto para que puedas aprender diferentes poderes de la fuerza. Pero esto no sería lo único que va a llegar con Star Wars, un evento en vivo estará teniendo lugar en la isla en los próximos días. Y en este vídeo te cuento todo lo que conocemos acerca de este evento por tiempo limitado que llegará al juego. Vamos con lo primero que se conoce y es que en los archivos del juego aparece como la palabra Arnold. Ese sería el nombre que han querido ponerle a los archivos de ese evento, que no da demasiadas pistas de lo que podría pasar, pero ya os digo, para que lo tengáis en cuenta, es el nombre de lo que podemos saber que estará llegando al juego. Dentro de este evento, ¿qué va a suceder Zoco? Van a suceder cosas bastante interesantes, como las siguientes. El evento va a traer nuevos jefes, NPCs, con los cuales podrás interactuar, podrás hablar, tendrán diferentes, digamos, textos, guiones, los cuales nos estarán dando información de lo que está sucediendo actualmente en la isla. Eso va a estar bastante interesante, ya que aparte de ver lo que está pasando, podrás interactuar con ellos, incluso posiblemente también ayudarlos. Tendrá un total de tres actos, es decir, tres fases dentro del juego. No sabemos exactamente cuándo podría ser el inicio de la primera fase, pero lo más probable es que este domingo, a las 3 de la tarde de la española, podría tener lugar algo importante en el juego, ya que justo ese día se estarán activando nuevas misiones, y con las nuevas misiones podrían, ya os digo, activarse también cambios interesantes en lo que sería el juego para este grandísimo evento que está preparando Epic. Os cuento más cosas. Todo el evento parece estar relacionado con la Orden 66, una orden que dará lugar ya que Palpatine estará activándola en el juego para crear el caos en la isla. Escucha este audio que está en los archivos y que pronto se podrá escuchar en el juego. Ha llegado el momento. Ejecute la Orden 66. Ahí nos dice Palpatine que ya es el momento y se va a ejecutar esa Orden 66. ¿Qué es lo que se sabe y se conoce de la Orden 66? Pues lo siguiente. La Orden 66 es un comando en el universo de Star Wars dictado por el emperador Palpatine al final de la guerra de los clones para eliminar a los Jedi antes de que se nombre a sí mismo como emperador de la galaxia. Por lo que quiere hacerse con el control de este mundo. Quiere ser el emperador y para ello hará que digamos clones y demás personajes importantes de la saga de Star Wars estén enfrentándose en el juego. En los próximos días los clones se volverán hostiles y nos estarán posiblemente atacando. En la isla actualmente podemos encontrarlos y son pacíficos. Pero muy pronto cuando esa Orden se dé por activada por Palpatine llegará el caos y eso traerá bastantes consecuencias en la isla. Os cuento y os revelo más secretos de Palpatine porque esto está de verdad muy pero que muy interesante. Va a aparecer en la isla. Atentos, en los próximos días el Destructor Estelar estará viéndose en el cielo tanto fuera como encima del mapa. Tendremos como que varias fases en la cual podremos ver como que se está acercando a la isla incluso es muy probable que en algún momento ya sea justo cuando se active el evento podremos verlo quizás aterrizando y eso sería una auténtica y completa locura ya que muchas cosas podrían suceder a lo largo de los siguientes días relacionado con, ya te digo, estas tres naves que se están acercando y que están llegando poco a poco al juego. Más secretos de todo lo que se sabe acerca de esta Orden y de Palpatine sería lo siguiente. El día 13 de mayo aproximadamente un día antes, un día después más o menos ya os digo por esa fecha estará activándose en el juego Darth Vader. Aparecerá como un jefe en el mapa y estará pues digamos acompañado de algunos troppers. Por otro lado, importantísimo es muy probable que con todo esto ya os digo se creen varios bandos que nos intenten ayudar de hecho ya estáis viendo que actualmente nos enseñan cómo controlar algunos poderes de la fuerza. Hemos aprendido pues digamos con esos tres poderes o esas tres habilidades a hacer varias cosas interesantes que nos podrían ayudar más adelante en esa batalla cuando se active la Orden 66 en el juego. Te revelo algo en exclusiva y que esto está espectacular ya que Palpatine no habría llegado a la tienda como habrás visto. Tampoco se puede conseguir de ninguna forma por el momento cabe la gran posibilidad de que esté encriptado en los archivos y que vaya a llegar próximamente al juego. De hecho, pequeña teoría creo que incluso se podría activar a través de un torneo en el juego. Veremos si esto es así o no como te digo, tan solo por el momento eso sería una teoría mía. Pero te cuento lo que sí que es real y que está actualmente en los archivos. Hay un conjunto de cosméticos según nos cuenta Firemonkey que estaría encriptado con el nombre Dual Paradox. Esto no nos da demasiadas pistas o quizás sí. Si nos vamos a la primera PA de Palpatine si nos vamos a la segunda Dual bueno, para aquellos que seáis digamos más fan conozcáis cosas de la historia de Star Wars según ayer me podían contar en el directo que estuve haciendo Palpatine parece que utiliza dos hables de luz y puede que nos esté dando la pista de Dual con esa palabra de que vaya a tener dos hables de luz y que ojalá y finalmente acabe llegando ese sable al juego como pico. Más cositas que se saben acerca de todo esto incluye una skin masculina por lo que digamos Palpatine podría ser esa skin tiene un gesto tiene además un camuflaje aunque según nos cuenta posiblemente podría estar descartado digamos que finalmente no acaba llegando el camuflaje. Lo segundo dos picos uno con el nombre en código oro y esto es bastante interesante cuando hablamos de oro automáticamente nos viene a la cabeza Midas que es digamos como la persona o digamos el personaje con más historia dentro del juego relacionado con el oro pero si nos vamos a la saga de Star Wars oro podría estar relacionado con el sable de luz de Palpatine ya que digamos en su empuñadura donde está sujetándolo sería como de oro tiene un color muy similar así que podría ser la pista oro el sable de luz de Palpatine tiene oro esto podría estar muy interesante pero te repito tiene dos picos uno de los picos está configurado para ser un bastón de dos manos casualmente Palpatine también usa un bastón aquí lo podéis ver en esta imagen así que también nos da esa pista imagínate que llega el sable de luz de Palpatine y además también el bastón sería de verdad una auténtica locura además pues nos dicen que también parece que este conjunto usa un nombre de conjunto que ya existe en el juego y ese conjunto podría hacer referencia a la saga de Star Wars a todas las skins que ya han llegado con anterioridad chicos teniendo esto es muy probable que Palpatine acabe llegando al juego pero te repito sin más es una teoría que pues te estoy dando en este vídeo podría tener que ver todo lo que te acabo de enseñar o sin más igual es una teoría que se me pasó por la cabeza y que luego no tiene nada que ver por lo general muchas de las teorías que os he traído finalmente han acabado llegando así yo te la cuento para que la sepas y para que tengas en cuenta de que si hay un archivo de audio que Palpatine habla y Palpatine acaba finalmente apareciendo en la isla debería de llegar sí o sí su esquí al menos sería lo lógico otra de las cosas que también se conocen de Palpatine sería lo siguiente ya sabéis que bueno para repito para aquellos que sean fan de la saga de Star Wars Palpatine parece que uno de sus poderes una de sus habilidades sería la de utilizar rayos o sea con las manos parece que estaría lanzando esos rayos y pues actualmente hay un archivo en el juego que está bastante interesante y es que pues ese archivo nos habla de poderes con la fuerza y utilizando rayos todavía no todavía no ha sido usado por el momento así que quizás este sea el momento en el que acabe llegando ese nuevo poder esa nueva habilidad de Palpatine y que tú incluso puedas utilizarla en el juego lanzar rayos con las manos eso ostras sería de verdad de las mejores habilidades y más interesantes que podrían llegar a la isla veremos que ocurre todo parece apuntar a que la orden 66 se estará activando en el juego dentro de muy poquito y que podría llegar uno de los personajes más interesantes por lo que he conocido y he escuchado de vosotros Palpatine al juego veremos que ocurre en los próximos días te estaré trayendo más secretos que sean revelados de este nuevo evento que tendremos en la isla suscríbete comparte este vídeo que creo que es bastante interesante con tus amigos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós